Había que estar más cerca de Ronaldo, Ronaldo frente a Fuentes, va el Calume a confundir a Ronaldo Se equivocó Ronaldo, Fuentes capturó, ha andado bien Fuentes Hay que tener más calma nunca, y Chile sorprendido con la salida profunda de Roberto Carlos Lo persigue, en la salida hay que ser muy preciso, hay ventaja para Ronaldo Ronaldo, la marca de Rojas, Ronaldo, el portero Tapia Ronaldo viene abierto por la izquierda, marca de Fuentes, espléndido, Fuentes, el que clama Responde dos veces frente a Ronaldo ¡Gracias! Contraste un agarro, una tranquilidad poco habitual en un hombre que está debutando Y que le toca marcar, tal vez al mejor hombre del equipo contrario Sí, yo creo que la confianza de tener, que te da Juvenal, y los compañeros, yo creo que es importante eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!